Hey gallos, bienvenidos al canal, si eres nuevo yo soy tu gallito el machete y hoy vamos a hablar de los relojes o diferentes tipos, historia si quieres ver todo eso quédate con nosotros, machete, roll the intro la historia del reloj se remonta hasta los egipcios porque los egipcios fueron los primeros en usar relojes o una cierta medición del tiempo ellos usaban el reloj solar, el reloj solar fue el primero que se inventó y no medía el tiempo precisamente como los relojes actuales medía el tiempo a través de los momentos del día por así decirlo después de esto vinieron otro tipo de relojes que era un reloj de agua que igual medía el tiempo y esto se llamaba clepsidras y los usaron mucho en Babilonia y en Roma creo según mi investigación, yo soy un buen reportero y investigo mis fuentes gracias a todo esto llegó un señor que se llamaba Alfonso X el Sabio este señor fue el primero que pudo hacer un movimiento mecánico rotativo que podía medir el tiempo entonces gracias a él se formó el primer motor de reloj a base de su mecanismo se fueron modulando los motores de los relojes hasta llegar al reloj actual basta de clases basta de clases y vamonos a tipos de relojes aquí no vamos a hablar mucho de todos los tipos de relojes sino más bien unas cuantas categorías y subcategorías porque básicamente todos los relojes tenían una designación militar y tenían diferentes cosas y no sé, hay reloj de aviador, de buzo, de cronógrafo, de campo, hay miles entonces no, voy a hablar de los más importantes en la vida actual perfecto, tipos, vamos a hablar de dos ok, primer tipo es el reloj analógico es el reloj que tiene patitas, que tiene manecillas una es de hora, minutero y segundero después tenemos el digital que es el que no te va a llevar a llegar a ningún lado si, te estoy hablando a ti casi este es el reloj que te dice la hora con los dígitos por eso es digital, el que te dice el número subtipos así les quiero llamar yo, no es que se llamen subtipos pero cronógrafo el cronógrafo es un reloj que a mi parecer puede ser muy elegante y casual es como un punto medio entre la elegancia y lo casual básicamente es una palabra fancy, elegante de llamar a un reloj de muñeca, cronómetro tiene tres caras más pequeñas, las cuales pueden medir el tiempo en segundos el tiempo en minutos y el tiempo en días u horas de 24 horas o te dice el reloj de 24 horas para que sepas si es de día o de noche y básicamente activas el botón, empieza a correr, le vuelves a picarse para TENO SISER tiene otro botón, le picas, regresas a hacer un cronómetro básicamente pero se llaman cronographs, cronógrafos el reloj de buzo van a decir wey que pendejo estás son pinches relojes comunes y corrientes si, pero tienen diferentes características se las tengo que decir porque los tengo que informar, ok reloj de buzo el reloj de buzo es muy parecido a un cronógrafo inclusive está la combinación de ambos básicamente es un reloj que puede ir al agua pero casi todos los relojes actualmente son en contra del agua porque sinceramente somos muy descuidados con las cosas pero llegan a tener una resistencia a la profundidad de 200 hasta 300 metros que es muchísimo, o sea, es muchísimo entonces su principal característica es la resistencia al agua a la presión debajo del agua por cada 10 metros de profundidad de agua hay una atmósfera extra y si una atmósfera son 14.69 PSI entonces 440 PSI ¿sabes cuánto es eso wey? no mames, te revientas y los oyes te cagas wey el reloj de vestir es el reloj más elegante y este tiene que ser un reloj muy simple de verdad como les digo simple es el más simple de todos pero es el más elegante porque es una cosa típica en el vestir elegante que las cosas sean simples es extremadamente simple, minimalista y coqueto ¿ah verdad que dijeron? claro que sí wey, es muy coqueto y es el tipo de reloj que normalmente llevas a eventos de gala como cuando usas smoking o vas de traje o no sé no creo que aquí en México se hagan los derbys o quién sabe si hay algún derby escríbanme y díganme dónde está para ir pero son relojes de vestir y son muy simples y muy elegantes normalmente vienen con una corra de cuero negra bueno, ya que estamos en la parte de vestir vámonos a los relojes de lujo reloj, 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 uuuh que pendejo wey un mega hublot, constantine, rolex lo que piensen de relojes de lujo supongo que van a ser relojes de lujo porque son relojes muy caros y normalmente los tiene la gente que tiene la posibilidad de comprarlos o gente que es coleccionista de relojes no, no compren piratas se ven bien tontos son de excelente calidad tienen muy buena tolerancia tanto a las profundidades a la abrasión del día a día normalmente los cristales no se rayan porque son de... se me fue la palabra wey de que son cabrón normalmente el cristal es cristal de zafiro entonces tiene muy buena resistencia estas cosas están hechas con calidad y están pensadas para que duren no James no pones el video de que explote el omega va de... de... bueno gallitos espero que les haya gustado el video vamos a hacer una segunda parte porque no quiero que el video se haga tan largo porque si no mucha gente no lo ve y no soy tan divertido como para que estén desde el inicio hasta el fin entonces espero que sea de su agrado va a ser en dos partes hoy tomamos los tipos y de cierta manera la historia y una que otra pendejada mía pero en el siguiente video vamos a hablar de como se usa diferentes tipos de maneras de usarlo como combinarlo etc, etc, etc entonces los espero en el siguiente video se sube la semana que entra y vamonos suscribanse comenten lo que quieran compartan por favor soy un tonto terminé de grabar este video y no le había puesto el micrófono exacto y así